Salmo número 76 Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Allí quebró las aetas del arco, el escudo, la espada, y las armas de guerra, Sela. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra.